¡Con sentimiento! Soy un río a desbordar, soy un mar que está a agitar Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa Soy insomnio cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso, pero estoy aquí No me niegues el intento, no quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto me robó tu corazón Y me quedé aquí destilando amor Por mi piel brota la pasión Ya no esperaré ni un minuto así te lo diré Como un cielo voy, yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perdés No me quedaré destilando amor Soy el sueño que te envuelve Soy quien casi ya no duerme Soy el resultado de lo que siento por ti Soy un corazón latiendo de manera diferente Solo tú has podido hacerlo Despertaste una ilusión Con ternura y fe yo me entregaré Si me das tu amor no te fallaré No me quedaré No me quedaré destilando amor Te lo daré Con un cielo voy, yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré No me quedaré No me quedaré Destilando amor Te lo daré No me quedaré Muchas gracias Cristian Castro Aarón y su grupo ilusión La, 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 la